Bueno, antes que nada me gustaría agradecerle a sus padres porque si bien es difícil dar la vida por el sueño de cada uno mucho más difícil aún es entregar la vida por el sueño de otros y si hoy lo estamos escuchando creo que es gracias a ellos así que agradecerles Gracias, gracias, en serio y un aplauso para mis viejos, que gracias Buena viejo y mi vieja que no sé si vino Sí, no la veo ¡Mamá! ¡Mamá la mano del carajo! Bueno, la pregunta es una pregunta chiquita pero doble vivieron muchos momentos sublimes en sus vidas que quizás para otras bandas serían imposibles o para un que usieron uno mismo, imposibles de vivirlos coinciden en cuál es el momento más sublime que vivieron y la otra, ¿en qué momento se dieron cuenta que son una banda de rock nacional una banda de rock salteño o sea, que ya dejaron de ser un proyecto para ser una banda consolidada Bueno, creo que el momento más flashero fue lo de talento argentino Para mí lo de Bruce Lo de Bruce fue grosso pero eso es más de corazón ¿Viste? O sea, depende a qué nos vamos Si es por sentimiento lo de Bruce Dickinson creo que fue lo más grosso, ¿no? Pero en cuestión de flash, de shock, así de vivir una experiencia loca fue cuando estuvimos en talento argentino Creo... ¿Sí, no? Fue el momento ese donde nos tocó por ahí vivir en Buenos Aires y que jamás no haya pasado, de que siempre por ahí haya pasado lo de la propaganda de Motorola Yo creo que también hay otros fly Pero nunca nos pasó de, como en ese momento, de tener que salir hasta custodiado en la calle porque eran mil personas y uno se animaba a pedir una foto y eran esos mil encima nuestros Yo me acuerdo que, más que nada, Martín era muy chico y no entendíamos qué es lo que pasaba y hasta a veces nos asustaba Encima no habían venido a plantear la idea esa de que lo habían matado al guitarrista de Pantera Entonces, este tipo andaba persecuta de la vida, ¿me entendés? Como si hubiese hecho algo malo Entonces yo creo que eso fue un viaje porque andábamos como siempre así, se acercaba la gente Pero yo creo que eso fue una locura y bueno, estamos en eso todavía en el sentido que estamos trabajando para que el día de mañana yo creo que nuestra vida siga siendo en playera y cumplir las metas que hoy tenemos que son sueños y que nos ponemos siempre a prueba de bancar y hacer muchas cosas para justamente obtener el premio Y la otra, si no recuerdo mal ¿Cuándo se dieron cuenta que habían pegado el salto? ¿Verdad? De ser una banda promesa, ser ya una banda de rock nacional Creo que en ese momento, ahora nos sentimos así porque sentimos que antes éramos el fenómeno y ahora somos la banda A la hora de grabar el tercer disco fue como que nos dimos cuenta que ya no somos los chiquitos que tocaban metal los niños que tocaban metal ahora ya estamos mucho más grandes y bueno, entonces dijimos, bueno empecemos de nuevo, lo hagamos bien y le metamos con esto que es lo que más nos gusta y bueno, acá es Igual yo quiero volver a antes antes era esa inocencia o sea, obviamente que esa diversión no se va a ir jamás pero antes la inocencia es así, che, tocan el pez ah, que bueno che, che, viste que bueno que tal la bata como me la pone sí, tremendo ahora es como que esa presión de la ansiedad, los nervios de que todo salga perfectamente bien y antes salía así con esa inocencia de chico justamente por eso creo que ahora como estamos somos, yo me considero muy chico todavía 21 años él tiene 19 ya por los 20 y vos 24, ¿no? pues este está ido ya pero yo creo que a mí me pasó de hace 6 meses recién encontrarme a mí mismo decir, che, mirá, mirá mirá, estoy tocando mirá, mirá quién ató en mi casa mirá pero no cambia nada, ¿no? mi personalidad sino que recién cae es loco, pero recién ahora me doy cuenta de todo lo que pasó con la banda antes para mí era un día más o, hey, vas a tocar qué bueno, ¿no? era como te digo era hoy es como que una presión sin irse a esa diversión obviamente, ¿no? pero yo creo que ahora, ¿no? y lo mismo le pasó a los tres y va y seguimos con esa inocencia yo creo que no sé si nos daremos cuenta alguna vez vamos con una pregunta más ¿quién se anima? si yo casi me caigo acá usted no se va a animar por favor una, una más dale ahí está, bien bueno, yo soy fanática de ustedes los adoro creo que tienen todo tienen talento belleza y juventud que son tres virtudes y que calculo que la saben aprovechar quiero saber ¿tienen otros sueños? o sea a partir de ahora ¿hay otros sueños más grandes? a partir de ahora hay un creo que cada uno tiene un sueño como particular hablando hacia el futuro mi sueño es creo y creo que el de los tres es poder vivir de esto o sea poder hacer de esto algo que nos dé de comer y poder bueno tener más cosas ¿no? qué sé yo soñamos con tener un estudio de grabación soñamos con salir de viaje pero es todo tiene que ver con la música porque por ahí hay mucha gente que dice sí, yo sueño con un millón de dólares y viajar nosotros no queremos el millón de dólares queremos queremos el tipo que nos haga viajar por todo el mundo y poder compartir esto que estamos haciendo ahora con mucha gente eso creo que es un sueño en conjunto no sé si querés aportar algo es eso justamente más que el millón de dólares tener los aparatos que queremos tener en los estudios yo creo que eso es lo antes posible soñamos eso y como te digo los aparatos yo les llamo fierro los aparatos son un estudio de grabación siempre hay unos compresores que se llaman que vos vas a grabar y tu voz suena o o o vos conectas ese aparato y yo o o o hola ¿Cabe? ¿Cabe? ¿Cómo andás? hace magia y bueno estamos yo creo que un poco enfermos con el tema del sonido y del estudio y de encaminar un camino que no volvemos más ¿no? es como que agarramos la mochila y agarramos la vida nos puso esos caminos y dijimos este y no pensamos mirar atrás así que yo creo que todos los sueños y todas las metas de los tres están en un solo tacho y bueno queremos ver hasta donde somos capaces de llegar como humanos ponernos siempre nos gustó ponernos a prueba siempre entonces yo creo que los tres tenemos el mismo sueño y los tres apuntamos para el mismo lugar y bueno vos tenés algún sueño aparte o no además que ganes juventud bueno siempre hablando de la banda encima tengo que vivir con él me levanto y lo veo no bueno mi sueño es con la banda siempre conocer el mundo con la banda porque uno puede conocer el mundo solo una pareja un amigo lo que sea pero el mío es conocer el mundo entero con la banda misma y eso gracias Gaby muy linda tu pregunta tocó los sueños de las metas en el lugar emocional ya quiero llorar algo me diste el pie para lo que va a ser mi última pregunta para despedirlos van a seguir con música pero algún dato distintivo de ustedes es esto de la autogestión lo contabas vos cuando fui a visitarlos a su casa hace unos días esa computadora ese monitor gigante que parecía una pantalla de cine donde ecualizan ustedes arman ustedes bueno eso se debe a una cuestión de gusto personal es una cuestión económica es porque es muy difícil hacer esto desde a pulmón de desalta y la contrapregunta sería si sueñan con ir a un gran estudio y poder laburarlo así yo creo que no a mi más que nada todo ese aparato que viste todas esas computadoras es más que nada llegan a la comodidad de uno de poder decir bueno tengo este aparato que no me va a dejar a gamba no me va a fallar jamás y gracias a eso bueno tratamos de siempre poner lo que más necesitamos en prioridad y acomodarse a cada uno elegir ya sea que se yo de estética o de lo que sea más allá de eso elegir la comodidad de uno y lo que le gusta a uno bueno lo que te iba a decir que está buenísima tu pregunta es que a nosotros nos tocó pasar por una etapa en donde teníamos todas las producciones que se yo venía un tipo yo le hago un video y salía estaba todo hecho pero que pasaba cuando queríamos hacer algo nuestro íbamos a preguntar a un estudio de grabación che cuanto me sale hacer un disco 40 mil pesos uff che y más barato 20 mil y veíamos che y para hacerlo para que yo lo pueda vender otros 40 mil pesos uff che y y hace un videoclip cuanto me sale 25 5 mil y veíamos que teníamos que subir al nivel que cada disco tenía que ser mejor que cada video tenía que ser mejor entonces ahí es donde entra la autogestión de hacer con lo que se tiene los tres discos que tenemos son hechos por nosotros o sea uno lo grabamos en mi casa otro fuimos a un estudio que no era un estudio de grabación era un tipo que tenía unas herramientas que eran mejor que las que teníamos en mi casa y bueno el tercero fue de vuelta en mi casa pero te lo explico para que lo entiendan y realmente entiendan como como es esto por ejemplo viene Justin Bieber y graba la voz él tiene 5 millones de ahí está Crijo ¿cuánto debe tener equipo vos que sabés 5 millones de dólares 10 mil bueno 10 mil millones de dólares para que el tipo haga y después todos lo vean en la tele y digan wow loco que flayero como suena este pibe bueno pero cuando no hay eso es donde entra esto de lo cual estamos agradecidos porque esto de grabar con un aparatito simple a la compu esa compu que vos decís la pantalla es una Mac que en un momento cuando hicimos la propaganda de Motorola Motorola nos dijo chicos ¿en qué los podemos ayudar? y nosotros dijimos una computadora y cámaras entonces con esa compu cámaras y una consola hicimos los videos en vivo hicimos los discos hicimos entonces creo que está bueno destacar eso de que cuando querés hacer autogestionarte podés hacer muchas cosas nosotros sacamos tres discos originales nos costó un bochón ¿no? un bochón conseguir plata de un lado por ahí nos ayudaban con el fondo ciudadano pero bueno siempre tratamos de buscarle a eso porque es como que armamos una banda y queremos grabar y bueno vamos a comprar esta maquinita y grabemos y horas de laburo y estar porque claro uno pone un CD de metálica y dice uy cómo suena y vos vas a ver tu micrófono de dos pesos así y bueno veamos qué inventamos pero qué es lo bueno de esto lo más positivo es que el día de mañana cuando entremos a un estudio realmente profesional y que tengan todas las máquinas y todo esto va a salir un disco hermoso va a estar bueno nosotros ya vamos a saber qué queremos porque hay muchos artistas que son llevados que no tienen aparece un productor le dice esto, esto, esto y ellos van como pasa hoy en día hoy en día hay pocos Ceratis hay pocos Espineta hay pocos Charly García hay más bandas lineales no hay algo novedoso de profundidad musical no hay profundidad musical de letras y bueno nosotros por nuestra parte siempre tratamos de aprender de estudiar a mí me agarró estos últimos años el tema de aprender a saber más literatura leer para escribir mejor Agus con el tema de los volúmenes Martín con Cantar Más y bueno todo esto la autogestión realmente es cuando a lo que voy cuando se quiera se puede porque lo hicimos con nada hicimos un montón de cosas con nada información de mente ya está en Spotify iTunes puede ser que se esté viniendo ya se viene que bueno nos ganamos un vale eso con tal bueno tuvimos la suerte de como te dijo él que si se quiere se puede entonces cuando nosotros sacamos el tercer disco no teníamos un peso o sea literalmente y el único ingreso en ese momento ahora estamos trabajando el único ingreso era mi viejo y decíamos no podemos no lo podemos fundear mal viejo pobre viejo pobre viejo entonces tuvimos entonces tuvimos la oportunidad de que que cultura nos pueda dar ese apoyo después la Inamu el Inamu el Inamu que nos dio un vale por mil por mil discos entonces yo creo que fuimos juntando de acá de acá y se pudo se pudo hacer algo mega profesional entonces creo que si se puede y hay que cumple su sueño quien resiste dice el amigo Yorio así que de eso se trata ¿no? de resistir y trabajar para eso si no termina trabajando para los sueños de otra persona y no creo que no podemos cerrar con con mejor mensaje que ese los pibes que han mamado música y hoy la rompen toda quiero agradecerles profundamente que hayan estado acá en Sensiones de Rock muchas gracias ha sido un verdadero placer para mí fundamentalmente y para toda la gente que ha estado muchas gracias a los amigos agradecemos la compañía a la Gaceta a Cultura ahora ahora podemos tocar un poquito más fuerte o no a ver no importa hay que terminar con rock con música y se despide los gauchos gracias y con música así que gracias bueno bueno vamos con esta gracias amigo vamos con esta vamos con esta vamos con esta vamos con esta Todas las mañanas son iguales Gritándome dosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago está mal Son muchos pensamientos para una sola cosa Y estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no me fijó Y piensan que así no puedo ser Muchos pensamientos para una sola cosa Yo que soy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada estar un poco sucio No, 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 no Si mi cabeza desepica No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es eficaz Yeah, no, no, no No, no, no No, no, no No, no Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.